Más del tiempo es compasivo De turnos hechos gozados Con las alas de tu nombre Han nacido siete amas Te respeto la renuncia A tu cuna de cristal Por seguir un verso que hace plata En la insondable soledad Por seguir un verso que hace plata En la insondable soledad Señoritas calaveras Y gitanos de Agabal Los nombras de caballeros padre En busca de San Antonio Cuando las días se jazúñe en casa La aprendiste con alcohol Por seguir un verso que hace plata Se quemó tu corazón Por seguir un verso que hace plata Se quemó tu corazón Por seguir un verso que hace plata En la insondable soledad No ha crecido nunca más Nadie vino de esa tierra muy fría A llorar tu funeral Y su vida Su chico no trajo oscuro padre De lloro en el hospital Y su alma era fina y planta La ruta fina de te 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 La ruta fina de te